Sí, te lo doy, órale. A los mayores, el mixtape. ¡Ey, dos, a cuatro! Jimena Gadea, Lupita Vásquez, Guadalupe Centeno, Verónica Buenrostro. Área número cuatro, categoría C33. Jimena Gadea, Lupita Vásquez, Guadalupe Centeno, Verónica Buenrostro. Premiaciones, área número cuatro, Dayanara Almanza. Ahora dale, sin miedo, ahora, hasta que se rompa el suelo. Y dale, sin miedo. ¡Alto! Ahorita le digo al juez.